Contra Bollino, señores, y no te ves. Que recto a la pelota, va a dar sus pasitos para el costado izquierdo. Se encienden los celulares, va Carnitos, en su vuelta Boca a la compañera. En su primer gol, que hay de regreso. Busca Carlos, contra Ayala. Va Carlos. Boca queda en segundo, 36. Va Carnitos. Carnitos, tapo a la arquera, tapo a Ayala.